I read my blood and no sleeping You're on your teeth, it's all creeping Oh, right Eso es bien bárbaro Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo nadando y sigo gozando Yo sigo nadando y sigo gozando Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción ¡Gracias! 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 ¡Eso, chicos! ¡Eso! ¡Vamos a cenar! ¡Ahora sí, chicos, nos lo merecemos! ¡Yo he cantado esta canción para mi gente! ¡Una pasión! ¡Una pasión tan soberana! Así son en esta casa En esta casa En esta familia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi papá dice ¿Qué me está diciendo esta mujer? Ojalá, usted salió a salir a la pelicia Esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando ¿Seguro? ¿Seguro no se aguanta? ¿Seguro no se aguanta? ¿Seguro no se aguanta? Ahí, ahí, ahí ¿Seguro no se aguanta? Ok, estoy llorando A ver el palo A ver el palo Pero es que huevos A ver si la quieren La quieren los más locos El chanclota Suatán 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 ¡Suscríbete al canal!